Yo siento lástima por ti, Hurna. ¿Qué te hace pensar que su majestad no va a engañarte? Eso es imposible. Entonces, ¿por qué recibió a la criada? ¿Qué criada, Sultana? ¿Se refiere a esta? Algún día caerás como nos tocó caer a todas nosotras. Tú ya no existes. Vas a dejar el palacio. No sabes con quién te metes. Su majestad. Su majestad.